El cadáver de un hombre que presentaba un fuerte golpe en la cabeza fue localizado en un rústico camino de la tenencia de las Guacamayas en la ciudad de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con las autoridades, fue durante la tarde cuando el número de emergencias recibió el reporte, que alertaba de un masculino tirado en la calle Terracería, Benigno Trejo y Barra. Para atender la denuncia ciudadana se movilizaron elementos de la Policía Municipal, quienes al revisar el área confirmaron la presencia del cuerpo sin vida, por lo que acordonaron el perímetro de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia. Más tarde llegó el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, cuyos peritos realizaron las actuaciones respectivas, así como el levantamiento del cadáver, para su posterior traslado al semejo de la región. El finado vestía una playera de color gris, bermuda rosa y estaba descalzo, persona que tenía entre sus pertenencias una credencial a nombre de Idelfonso A, de 32 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en la ciudad de Morelia, informó para Red 113, Luzma Cervantes.